Sean bienvenidos a otro Galactic News, el noticiero cuyo objetivo no es informar, sino dar risa o lástima. Hoy es 13 de agosto de 2021 y este es el resumen de noticias de la semana. ¿Recuerdan la calculadora de Switch que cuesta 10 dólares? Pues adivinen qué. La calculadora de Switch ya tiene competencia, ya que ahora hay otra calculadora en la tienda que se llama Battle Calculator. ¡Por un demón! Que a diferencia de la otra calculadora, esta cuesta 12 dólares y tiene modo multijugador. Sí, podrás batirte en duelo contra otras personas del mundo para ver quién sabe más de matemáticas. Lo que nadie quería y nadie pidió un Battle Royale de calculadoras. Esto es una mierda. Desde hace años se ha estado especulando en páginas de gaming del inminente lanzamiento de GTA 6. Y aunque estos rumores cada vez se vuelven más reales, hay otros insiders que están convencidos de que Take-Two, o sea los dueños de Rockstar Games, están trabajando en el remake de juegos antiguos como GTA 3, Vice City y San Andreas. Según esto, las nuevas versiones de estos juegos funcionarían con el motor gráfico de GTA 5. Se espera que estos juegos sean lanzados en menos de lo que esperamos, ya que esos juegos ya existen. Lo que harán será solo reprogramar y utilizar un motor gráfico que ya tienen. Y lo más curioso es que esta información ha sido revelada a unos meses del aniversario de GTA 3, que será en octubre. ¡Qué emoción! ¡No me puedo contener! Aunque igual no nos hagamos ilusiones porque siguen siendo rumores. Hace ya algunos meses les pasé la noticia sobre que Sony estaba en negociaciones para comprar Crunchyroll, pues el pasado lunes 9 de agosto se completó la compra de Crunchyroll por $1.175 millones de dólares. ¿Qué? Según esto, Sony está planeando crear una plataforma gigante de anime, uniendo a Crunchyroll con Funimation, que por si no lo sabían, Sony es dueño de Funimation. Esperemos este servicio se una a PlayStation Plus. Sony va que vuela para convertirse en otro mega monopolio al nivel de Amazon o Microsoft. ¡Que Dios se apiade de nosotros! Spot, el perro robot de Boston Dynamics, ya tiene competencia, ya que el pasado 10 de agosto Xiaomi presentó un nuevo producto llamado CyberDog, el mejor perro robot calidad-precio del mercado. Este modelo en específico funcionará más como un perro de compañía, o sea, un juguete para adultos con mente de niños. Tiene reconocimiento de voz 11 sensores de alta precisión que ayudan al posicionamiento y movimiento del perro por medio de inteligencia artificial. Lo malo es que aún no será de venta al público, de momento solo se fabricarán mil unidades para ingenieros y entusiastas de la robótica para que hagan sus experimentos, y tendrán un costo de $1.540 dólares cada uno. Lo de calidad-precio no lo dije de broma. Se está poniendo bueno el perreo cibernético. ¡Que se armen los pinches chingadasas! Muchos se hablan en internet sobre que los rusos hacen cosas bien raras y extremas, y para hacerle honor a esta creencia, un señor ruso modificó su antiguo coche, un Lada Laika del año 70, y tal vez piensen que le puso unos rines bien extraños o que lo convirtió en un tanque, pero lo que en verdad hizo fue ponerle un lanzallamas. Es un chiste, ¿verdad? ¿Con qué motivo? No lo sé, pero en su mente seguramente sonó a una buena idea. En este momento lo está buscando el FB y no, mentira. Creo que lo hizo solo para YouTube y por diversión. Me agrada este chico. Antes de continuar con las noticias, mi página de Facebook está en riesgo de ser eliminada, así que me abrí una segunda página donde estaré subiendo videos un poco diferentes y memes, obviamente. O sea que lo utilizaré como mi cuenta de Twitter donde estaré posteando puras tonterías e interactuando con ustedes. Vayan a seguirme y échense unas risas con mis anécdotas y memes. El link está en la descripción. ¡No, ni merda! Y en la sección para p*** no se estudia. Por motivo de la campaña de vacunación en México contra el Corona Chan, en muchos estados de la república han estado convocando personas por edades para vacunarlos de manera ordenada. Y a donde sea que vayas, las filas son inmensas. Pues resulta ser que en la ciudad de Durango, mientras estaban vacunando a las personas de 30 a 40 años, por algún error toda esta gente estuvieron haciendo fila por amor al arte nomás. O sea, la fila estaba tan mal organizada que la raza estaba formada porque creían que esa era la fila para vacunarse. Fila la cual no llevaba a ningún lado. Simplemente estuvieron como p***lejos dando vueltas en círculos bajo el sol durante más de 3 horas. Y hoy, en su adorada sección, Generación de Cristal, la compañía Mars Incorporated, que son los fabricantes de los sneakers, se vieron obligados a retirar un spot publicitario en España porque la comunidad abecedario sintieron que los apuñalaron. Incluso algunos están en terapia intensiva aún por culpa de este comercial de sneakers. Para ponernos en contexto, el protagonista es un gay que habla como tal y que al darle un sneaker se convierte en un vato barbón macho alfa. Que para ser honesto, yo me cagué la risa con ese video. Y está claro que el objetivo del comercial era ser gracioso, pero claro, bajo la lupa de los abecedarios, esto fue una aberración al nivel del holocausto. Y pidieron que se retirara el spot. A lo cual sneakers accedió para no meterse en pedos innecesarios. Les recomiendo que busquen el comercial de sneakers y me digan qué opinan acá abajo en los comentarios. Se los juro que ese comercial es una joyita de la comedia. Y en noticias que me importan una mierda, Messi oficialmente es el nuevo fichaje del Paris Saint Germain. Ya que como todos saben, Messi salió del Barcelona. Pues bueno, según fuentes oficiales, Messi firmó un contrato por 3 años con el PSG con un sueldo de 40 millones de euros al año. Soy millonario. Como dato curioso, Messi fue presentado en el estadio del PSG usando una jersey con el número 30. Y obviamente a todos les extrañó, ya que Messi es el mejor 10 del mundo. Pero esto tiene un porqué y es que el número 30 es el número que él usaba cuando debutó y marcó su primer gol con el Barcelona. Esa no se la sabían, ¿eh? Y ese fue el resumen de noticias de la semana. Yo soy Juan Gutiérrez para Galactic News. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.